Amados hermanos, en estos últimos días hemos venido escuchando en la Santa Misa para la primera lectura textos del profeta Amós. Quisiera que en los siguientes minutos reflexionáramos un poco sobre el texto de hoy, sobre todo porque ya nos estamos despidiendo de Amós. Amós, la próxima semana vamos a empezar a escuchar algunos pasajes de otro profeta, Oseas. El profeta Amós nos ha hablado con un lenguaje duro, es el gran profeta que levanta su voz contra la injusticia. No se puede decir que se ama a Dios mientras se está maltratando a la gente. Sobre todo a los más pequeños, a los más indefensos, a los más débiles, a los más pobres. Este es un mensaje central de Amós. Y por eso, una gran parte del texto de su profecía, tiene el aspecto, diríamos, de una reprensión, de un regaño, como decimos normalmente. Podemos decir que abrir las páginas del libro de Amós es estar dispuesto a recibir bastantes regaños. Pero el libro no termina en tónica de regaño. Como los demás profetas, Amós no se limita a denunciar, sino que también anuncia. Y anuncia esperanza. Esa bella esperanza es la que aparece en el texto de hoy, que por esa razón creo que ciertamente merece nuestro tiempo y nuestra atención. Concretamente, quiero reflexionar con ustedes sobre un hecho muy bonito. Amós está consciente de la destrucción que ha traído el pecado a la vida del pueblo de Dios. Decía Jesús, el ladrón solo llega a destruir, cuando se refiere allá al buen pastor. Y tenemos que hacer una comparación con lo que encuentra Amós. Amós predica en circunstancias en que el daño que ha experimentado el pueblo es brutal por obra del pecado. El pecado solo llega a destruir. Y entonces la pregunta en la que nos vamos a centrar, apoyándonos en este texto del capítulo noveno de Amós, es ¿En qué consiste la reconstrucción? El pecado destruye, el amor y la gracia de Dios reconstruyen. El pecado destruye, devasta, arruina. Esa es la obra del pecado, ese es el fruto del pecado. Pero, el amor y la gracia de Dios construyen, reconstruyen. Y la pregunta a la que queremos responder es, ¿Cómo reconstruye? ¿Qué hace Dios cuando nos reconstruye? Mis hermanos, siguiendo en la tónica de nuestros verbos, dos cosas hace Dios. Levanta las ruinas y cierra las brechas. Esa es la enseñanza que nos dejamos hoy. Dios levanta las ruinas y cierra las brechas. Por supuesto, este lenguaje proviene del mundo de la construcción. Cuando hay un terremoto o algún otro evento espantoso, por ejemplo una guerra, las edificaciones se van al piso. Lo que era un edificio se convierte en un montón de ruinas. Entonces, ¿Qué es lo que hace Dios? Levanta las ruinas. Pero además, nos lo dice el profeta, taparé sus brechas. Cierra las brechas. Y lo que vamos a hacer, es descubrir qué significa eso. Que estoy seguro que muchos de ustedes lo han experimentado. ¿Qué es levantar las ruinas? Es devolverte tu dignidad. Porque una de las cosas que primero hace el pecado en nosotros, es destruir nuestra dignidad. De manera que uno sienta que está condenado a hacer lo que es. Y resulta que tú no estás condenado a hacer lo que has sido. Sino que estás llamado a hacer lo que puedes llegar a hacer con Dios. Entonces, el pecado destruye nuestra dignidad. Hace poco me encontré con una muy buena noticia de la arquidiócesis de Chicago, en Estados Unidos. Chicago, en donde he tenido ocasión de misionar ciertamente. Es una ciudad que tiene por supuesto muchas cosas bellas y positivas. Pero que también tiene un índice muy alto de criminalidad. Y también de gente en la calle. Los que allá llaman homeless. Gente sin techo, gente en la calle. Parecido a lo que nosotros a veces llamamos aquí por dioceros o mendigos. La iglesia católica ha iniciado, hace un tiempo, un programa muy interesante. Que consiste en ayudarle a recuperar la dignidad a los mendigos de la calle. ¿Qué les ofrecen? Póngale cuidado esto tan interesante. Casi siempre la gente piensa en darles ropa, en darles alimento. Eso es necesario. Pero sabes, este programa que me llamó tanto la atención, ¿qué les ofrece? Les ofrece una ducha. Un lugar para limpiarse. Para lavarse. Para afeitarse. Y ropa limpia o regalada o a muy bajo precio. Entonces le hacían una entrevista al director de ese programa. Por eso lo lleva a Cáritas. Que es una agencia precisamente de solidaridad dentro de la arquidiócesis de Chicago. Solidaridad cristiana. Y entonces le decía, le preguntaba al director de Cáritas, ¿por qué eso? Y él decía, porque cuando una persona se siente limpia, aseada y con ropa digna. Empieza a recuperar su posibilidad de verse en un futuro distinto. La suciedad. La suciedad. La dejadez. Son prisiones. Que hacen que la persona sienta, yo no merezco, sino mi puerca vida. Entonces, al darles a estas personas la oportunidad, a muy, muy bajo costo, de que laven sus ropas, les ponen lavadoras, les dan ropa muy bajo precio, les dan facilidades para que puedan darse un buen baño, queden bien limpios, incluyendo shampoo. Al darles toda esa posibilidad, la persona se siente limpia, con un buen desodorante, con una buena ropa y la persona tiene ganas de ser distinta. Entonces, una parte, ese es solo un ejemplo, claro. Una parte de levantar las ruinas es eso. Es devolverte tu dignidad. Es la capacidad de decir, yo valgo. Eso puede experimentarse en un programa como el del Arquidiócesis de Chicago, pero puede experimentarse también de muchas otras formas. Yo valgo nos lo está diciendo, nos lo está gritando Jesús en cada sacramento y muy especialmente en el sacramento de la Eucaristía. ¿Cuál fue la expresión que utilizó Isabel cuando llegó la Virgen María? ¿Dónde ella? ¿Qué dijo Isabel? ¿De dónde acá? O sea, Isabel siente honrada su casa y honrado su vientre con la visita de María. Es decir, qué poca es mi casa, pero qué grande y qué bella cuando tú estás en ella, María. Qué lindo. Bueno, ¿y qué era la grandeza que traía María? Jesús. María era el sagrario de Cristo. Llevaba a Jesús en sus entrañas. Entonces, en la Eucaristía, Cristo te está diciendo, tú vales. Vales tanto que por ti he dado y volvería a dar toda mi sangre. Y cuando uno piensa lo que uno es, un pecador. Y cuando uno piensa que un pecador recibe a Cristo, uno se siente confundido, pero al mismo tiempo agradecido. Y uno siente, qué valioso soy. Le voy a dar un último ejemplo en esto de levantar las ruinas. La mejor manera de ayudar a cultivar la virtud de la pureza en las jovencitas, es enseñarles cuánto valen para Dios. Una muchacha que sabe que todo un Dios la ama, y que sabe que su cuerpo es templo del Espíritu, no deja manosear el templo del Espíritu. Porque ya sabe cuánto vale. Entonces, ¿qué hace Dios para reconstruirnos? Nos devuelve la dignidad, nos levanta, levanta nuestras ruinas. Pero el texto de Amós nos da otra pista, dice, taparé sus brechas. ¿A qué se refiere con las brechas? Bueno, todos ustedes dicen heridas, vamos a ver si es exactamente eso. Las ciudades antiguas tenían siempre, ¿tenían siempre qué? Una muralla, ¿no? Una muralla. ¿Y la muralla para qué es? Para protegerse de los enemigos. No cualquiera puede invadirme. Porque si llega el enemigo, y se encuentra con una pared alta, sólida, firme, bien guarnecida. Después de un tiempo, le toca irse. No logra su objetivo. Pero, ¿qué pasa si hay un sector de la muralla que está caído? Eso se llama una brecha. Entonces, ¿la brecha qué es? Un pedazo dañado de la muralla. Y si hay un pedazo que está caído de la muralla, por ahí entra el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace contigo? Te perdona. Derrama sobre ti su amor. Levanta tu alegría, tu esperanza. Eleva tu dignidad. Pero, además, cierra las brechas. ¿Para qué qué? Para que no vuelva a entrar el enemigo. Para que no vuelva a entrar el enemigo. Jesús, por ejemplo, le dice a aquella adúltera. Vete. No peques más. Yo tampoco te condeno. Mujer. ¿Dónde están los que te condenan? Nadie me ha condenado. Yo tampoco te condeno. Yo te perdono. Al hablarle así, con ese amor, con esa mansedumbre, la levanta. Pero, ¿después qué le dice? No peques más. Tapemos las brechas. Tapemos las brechas. Exactamente lo mismo pasa cuando se celebra bien el sacramento de la confesión. Usted está arrepentido de sus pecados. Usted dice sus pecados. Le dan algunos consejos. Pero lo más importante y central de la confesión no son los consejos. Es la absolución. Yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, usted como el hijo pródigo recibe de nuevo el anillo. Usted como el... ¿Por qué el anillo? ¿El anillo qué significaba? La pertenencia a la familia. El anillo no lo podía utilizar cualquiera. El anillo es el anillo de la familia. Tú eres de la familia. Le da la ropa. La dignidad. Como los de Chicago, ¿no? Le da la dignidad. Yo te absolvo. Le da la dignidad. Levanta las ruinas. ¿Y qué más le hacen a uno en el sacramento de la confesión? ¿Qué más? ¿Qué más se hacen? Nos dan una penitencia. ¿Sabe una cosa? Una buena penitencia sabe lo que es reparar las brechas. Reparar las brechas. Donde mejor se nota es en el pecado del robo. Si usted robó algo, devuélvalo. Por supuesto, es humillante devolver. Humillante. Pero no es sólo que usted repara el daño que hizo. Y no es sólo que usted pasa por la humillación. Es que ese acto evita que usted vuelva a hacer lo mismo. Se trata de reparar la brecha. Una buena penitencia es eso en el sacramento de la confesión. Es reparar brechas. Y ahí termina esta reflexión. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Para entender lo que Dios hace para rescatarnos, es bueno recordar lo que el pecado hace para destruirnos. ¿Qué hace el pecado para destruirnos? Dios nos arruina, nos devasta, echa al suelo lo que nosotros éramos. ¿Qué hace Dios? Levanta las ruinas y luego cierra las brechas para que nadie nunca te vuelva a hacer daño. Amén.